muy buena gente de aquí estamos en montan blade 2 banner lores al fin tío y sigue arrancar el juego con la traducción español pasaron por el canal de kike kvs que el chaval tiene una traducción y para una prueba del juego tengo entendido que hay traducciones que crean el juego no sé si está la verdad como no probar el juego aún y nada no lo sé si lo crea se hará supongo que no tengo confianza en él que es coleguita mío o sea si buscáis la traducción pasaron por su canal y ya sabéis cómo querrán nuevas juegos en los juegos a ver qué tal tío no sé si estará entera en la traducción tampoco sé que hay varios sitios hasta la de nexus mod la de caballero de calradia que creo que aún no está hecho y está que la del chaval que la ha hecho con la han hecho entre unos cuantos a ver qué tal esto es lo suyo de ya empezar directamente en español tío no sé si estará completa por lo que he leído en el vídeo estaba completa cultura del personaje y estúrgios me yo creo que lo suyo es pillarse un vikingo no tío por lo que podía ver los vídeos los vikingos son los que más molan las armaduras tengo entendido que los imperios son los machetados 20 menos de penalizados y que eres un crack de tus huevos los urbanos son los descendientes de las tribus extranjeras menos de la estación en velocidad por nieve esto no me interesa más de equipe de actualización en las tropas de batalla ya pues está muy bien en blandianos en velocidad de construcción para proyectos de la ciudad las preparaciones de paredes y motores de hostia esto puede estar muy bien caravanas de 10% menos de penalización comercial no me enseguida velocidad de trampas clientes en el mapa de campaña y esto que es más para volver atrás a ver si es que hay más tribus no sé yo sé que estaba en esa pero el botón es el macho confundirme ya esto es lo suyo ya empezando en español y como este traducido el tutorial y todo porque voy a hacer el tutorial yo no tengo lo que estaba pensando es jugar con el mando tengo aún la tengo la configuración del del huerva supongo que serán los mismos controles con la batalla me me molaba más hacerlas con el mando la verdad los esturgias tienen esto no mola mucho lo de la penalización del hielo si me los pillos por la armadura porque están más guapas las del hielo pero supongo que luego te los podrás ir cambiando no lo tengo entendido también que los del imperio o están más como te diría se ve que las tropas se esparcen no y el imperio son como más más profesionales para que no entendamos los npc no sé qué hacer tío es que también el tema está ahí si luego me puedo ir pillando las armaduras me podré pillar las de todas las zonas hacemos unos piquingos a pierna piquingos que también lo de los piquingos tiene el pono que me da es un poco mierdes es que más interesa yo creo que sería de este pero voy a hacer toda la campaña una vez que tenga la campaña hecha que por cierto tengo entendido que cada uno tiene su campaña o sea que tiene juego aquí para años ahora me queda ahí decidido mira que lo tenía claro de pillarme esto por el tema de la armadura pero claro ahora pensándolo bien digo hostia que si te puedes pillar todas las armaduras matando a un un esturgiano de esto me quito la armadura y ya tengo una armadura guapa o me la puedo crear yo lo que claro ahora estoy pensando y en el tema creación a lo mejor cada una solo puede crear las de su a pillar unas esturgias va tomar por culo luego si me que si está bizco tío me pones un bizco como una aleatoria son pedos de cojones bueno en el otro montaimble ese estaba bien tío solo le faltaba pelo no me va a matar mucho tampoco si eso le toca un poco el pelo pero alguno que esté más o menos decente tío es que tiene que ver una cara tío que da miedo verla que vaya jaitos tío con esta más o menos se puede pasar a ver qué le pasa en el pelo es que lo tengo en bajo también eh lo prueban bajo porque es que aún como no he probado el juego no me fío mucho mi pc lo debe tirar lo tira al mínimo se supone voy a poner calvo tío aunque a la calvo a tomar por culo voy a poner el blanco tío ojo tendría que tocar esto tío que no se le ve ni la barba a ver voy a tocar un poco los gráficos tío en el menú se le puede haber la barba porque si no llaman la hueva a ver opciones Tipo de sombra, detalles del personaje, ah amigo Voy a poner en medio, en conclusión, no sé qué Así mismo Hostia tío Pues hasta la versión 1.6 tío no me ha arrancado el juego, ¿sabes? Tío, un monazo tío de jugar al juego, que flipas Espero que no se vea así como se veía antes, sino A lo mejor la traducción, ¿eh? Podría ser Vamos a coger unos esturgias Es que tío, también es que me raya esto, el bono que te dan los esturgias Tío, lo del hielo no creo que me sirva de mucho ¿Qué hacemos, tío? A las partes, los bosques otorgan menos de prevención de velocidad a las partes Será al pisarlos, ¿no? A las partes, los bosques otorgan menos de prevención de velocidad a las partes Esto está muy bien, también el bono que te da para las tropas Esturgias tío, es que la armadura me encanta Son las guapas de este juego Ni en medio, tío, me das Bueno, tienes que hacer calvo, tío, es que se ve raro Ah, vale, 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 vale Aquí es donde pongo el color de piel, vale, vale Ojalá, es que esto es un albino, ya Tipo de piel ¿What? Me parece que está tan reventado Así que el pelo no me muera nada como se me ve, tío Así que se va a tropezar, lo voy a hacer calvo No, no, no una barba No sé que no se ve ni la barba, tío No sé que he tocado, tío, que no veo ni la barba Marcas Así mismo Yo creo que lo voy a dejar así, a tomar por culo ¿Y esto de la ropa qué es? Sí mismo, a tomar por culo, tío, no me voy a matar Ostia tío, ¿como es el Gashin? ¿Naciste en una familia de...? Vale Yo de una mano saco ¿Esto como no subo? ¿No puedo subir la mano o qué? Pues la verdad es que me está yendo a 30 frames, pero que ahora no arranca el juego Cazadores vagabundos, artesanos urbanos, granjeros, comerciantes urbanos, compañeros de bollardos Bueno, yo creo que me puede interesar artesanos, ¿no? Para hacerme las armas y ese rollo Vale Vale, está bien Mare de nivel de habilidad más un punto de enfoque de herrería Y una mano Si es que yo soy de una mano, dos manos no uso Bueno Depende Dos manos Claro, es que en el caballo dos manos creo que no puedes usar Que yo soy como en el otro tío, en el warbang De ir con el caballo y a pegar espadazos Pero ahora que han puesto los usas, estos tío me interesan el rollo usas, ¿sabes? Deja su primera infancia Deja su primera infancia Deja su primera infancia Y la opción de cuándo una táctica poco atordosa funcionará y cuándo no La capacidad de inspirar La capacidad de inspirar Se puede llenar de confianza a las personas y generar entusiasmo y coraje en grupo Claro, esto es que también a las tropas le le... El liderazgo es muy importante, más 10 de habilidad, nivel de habilidad, pero 10 de habilidad, ¿qué es? Y un punto de enfoque al liderazgo, en táctica es... Yo creo que el liderazgo está bien. Deja su adolescencia. Al crecer pagaste la mayor parte del tiempo en el campo de entrenamiento de la guardia de la ciudad. Las pandillas callejeras, los muelles, sitios de construcción, los mercados y trabajadores de los establos. Con las pandillas callejeras. En el campo de entrenamiento de la guardia de la ciudad. Supongo que esto puede estar bien. No vaya, esto no me interesa. Tácticas. Pandillas. Picardía. Experiencia con el lado más oscuro de la vida humana. Puedes saber cuando un guardia quiere un sobono, ¿sabes? Como intimidar a alguien y tienes un buen sentido de lo que puedes y no puedes hacer. Pues está bien, está. El nivel es más un punto de época picardía. Vale, esto supongo que luego para comercior también me puede interesar. Vale, vale, me está gustando. Elija su yogurt. Qué yogurt. Como un joven que crecía en Calralla, la guerra nunca estuvo. Muy lejos estuvo. Estaba de guardia con las guarniciones. Cabaló con los exploradores en tren. Nado con la infantería. Se unió a los caramuzadores. Marcharon con los seguidores del campamento. Entrenado con la infantería. Es un poco claro, es que yo soy de infantería, saco. No, esto ya no me mora. Ah, bueno, sí. Lanza, lanza bastón y otras armas de fuego tanto de una como de dos manos. Supongo que la lanza será la del caballo, ¿no? Subidas como esa. Pues le ha... Vale, entonces sí, supongo que esto será lusa. Pues yo creo que sí. Ay, tío, ¿cómo se va así? Ahora lo tocaré cuando ve esto. Es que aún no proba el juego. Ya os digo, lo acabo de arrancar. Tío, he visto que me arrancaba y he dicho guau. Ahora sí veo, voy toqueteando los gráficos hasta que se vea decente. Antes de emprender una vida, de aventuras son mayores. Luego lo fue. Has guardado tu barrio en un incendio. Usted invirtió algo de dinero en un taller. Hostia, esto puede estar bien, ¿eh? Lo he visto en las camadas. Y esto me da. Un punto de enfoque a comercio y herrería. Punto de atribución de inteligencia. Calculando. Renombre. Los bienes más comunes en el mercado y sus precios en las capacidades de conectar los bienes efectuosos o saber si se ha cambiado la cantidad. Pues mire, me sube herrería. Este está muy bien, ¿eh? Joder, no a ver si me está soltando aquí la... Esos son los antecedentes de la historia. Somis dice. Al igual que mucha familia en Carraria, su vida fue volcada por la guerra. Su casa fue devastada por el paso del ejército tras ejército. Finalmente vendió su propiedad y partió con su padre, madre, hermano y todos sus hermanos menores a una nueva ciudad que había escuchado eran más seguros. Pero no lo lograste. Pero no lo lograste. En el camino de la posada en la que te hospedaste fue atacada por asaltantes. Tus padres fueron asesinados y tus dos hermanos más pequeños secuestrados. Pero tú y tu hermano sobrevivieron porque sometiste, los expulsó, te montaste en un caballo rápido. Engañaste a los... Hombre, lo del caballo puede estar bien. Vale, son los viajeros para... Vale. Dentro de cómo explorar los desiertos para la vida. Puedes seguir las huellas de tal movimiento en las... Hostia, esto está bien. Esto es cuando te persiguen los malos. Vale, desde... ¿Esto qué es? Vale, esto ya lo había visto. ¿Y esto qué es? Liderazgo. Sí, yo creo que lo veo bastante chulo. Maldetismo. Esto sí que me tendrías. Desde nivel de habilidad, un punto de enfoque a cabalgando. Vale, cabalgando así puede llevar caballo, supongo. ¿Qué es esto? Revisión. ¿Te preparas para salir con tu hermano en una misión de venganza y rescate? Estoy jugando con teclado ahora, eh. O sea, tener piedad porque es que... Con teclado hace un mundo que no juego a este juego. Misión de venganza y rescate. Bueno. Antes jugaba con teclado y el mando. O sea, cuando jugaba por el mapa jugaba con el teclado. Pero cuando jugaba la batalla jugaba con el mando. ¿Qué? Más que finalizar y estar listo, regreso para hacer cambios. Ingrecer tu nombre. A ver qué nombre me sale. La Duve. Hombre, Baldwin, tío. Baldwin, Baldwin. Baldwin Dragon, tío. ¿Me cabe? Hostia, pues mira, pero ya. Cultura Asturcia. Familia, artesanos urbanos. Primera de infancia, aquí me sale toda la historia. ¿Y esto qué es? La medicina. Administraron su conocido de lo que hace prosperar. Hostia, esto no me interesa subirlo ahí. Luego ingeniería, pero claro, ingeniería hasta que no tenga un 200 tíos no me interesa subirlo. Ni por qué no puedo continuar. A ver, voy a entrar en la intro a ver si no me deja. ¿Qué tengo que hacer? Ojo, es que el nombre es muy largo. El nombre es muy largo. Baldwin. Pues Baldwin. Hay un residuo de las tropas a determinar la dificultad del juego. Muy fácil. Bueno, muy fácil tampoco, ¿no? Realista. O sea, realista estará muy chungo, ¿no? Vamos a ponerlo muy fácil como sale de serie. ¿Activar muerte? Elijo si los seres son capaces de morir en el campo de batalla. Permita que se concedan beneficios automáticos a los miembros de su clan. Permita que se concedan beneficios automáticos. ¿Cómo que automáticos? No lo entiendo. Asignación automática de competencia a los miembros del clan. Supongo que si no la marco la tendré que poner yo, ¿no? No sé, por eso lo voy a dejar en muy fácil, tío. Porque es que aún... Sí, tío. Hasta que aprenda a jugar luego ya me subiré las dificultades, ¿sabes? Porque es que aún no sé ni todo lo que tiene el juego, tío. Esta, digamos, va a ser la campaña de prueba. A ver si ya me hubiera pasado el rollo. Ya hubiera visto todo, les hubiera la dificultad. Y al final lo probaré realista, a ver qué tal. Pues tenía unas ganas de enganchar el juego, no sé bien. Llevo años esperando este juego. Para mí el juego del año, la verdad. Pero sin duda el loba. Seguramente que si me va bien el juego y todo el rollo, yo creo que se lo voy a jugar a este. Hostia, tío, te la has currado aquí, que eres un crack, eh. Si me estás viendo eres un crack. Hermano, hace tres días que rastreamos a esos bastardos. Creo que nos estamos acercando. Necesitamos pensar en lo que sucede cuando los atrepemos. ¿Cómo vamos a rescatar a Fodor y a Lisca? ¿Estamos listos para una pelea? Vale, venga, va. Voy a ejecutar el curso. Necesito que puedo luchar sin necesario. Si es necesario. Continúa en los tutoriales. Si, vamos a continuar. Si, vamos a continuar. Entonces, juega tu ideal de combate. Vale, muy bien. A ver. Bueno, no me va mal, eh. Lo malo son los fallos gráficos, tío. Lo único que me está jodiendo. Vale, para cubrirme. Puedes dejar el campo de entrenamiento manteniendo pulsada la tecla TAB. Vale, tú. Dame un arma, puto. Vale, tío. Vale, tío. Oye, tío. ¿Esto es una mierda? ¿Cómo se llama así? A ver, me voy a toquetear. Vale, tío. Global, calidad de sombreado. Solo estático. La sombra no creo. Calidad de sombras. Ah, mira aquí. No le voy a poner ninguno. ¿Qué pasa? No. Hostia, pues me ha ganado bastantes frames Panel de sonido Nivel afilado, ¿eh, amigo? A ver, así Vale, pues va igual, tío, se ve mejor Vamos a ir toqueteando, tío Son las partículas, a lo mejor, ¿no? El entorno, a ver, en medio Tío, ¿por qué se ve los puntitos estos? Tiene que ser filtro ansiotrópico, ese es raro Me trae el entorno Si esto lo voy a dejar como estaba Porque tampoco es que me interese mucho Método de excursión Ah, mira aquí, creo que es esto ¡Ah, amigo, que te he pillado! ¡Que te he pillado! Hostia, tío, ¿por qué cuando? Ah, coño, ¿cuál es el de correr? No hay correr aquí Que claro, me pongo a pulsar el shift Con la manía de correr Ah, mira Vale, vale O sea, sí, ¿no? Amigo, así para ir andando Joder, me te voy a acostumbrar aún, ¿eh? No, esto no me gusta Dame una espada, goño Espada de escudo Escudo, tío Esto, esto es lo mío ¿Voy? ¿What? ¿Puedes dejar el campo? Dijo un arma para comenzar Pero si ya la he cogido, cabrón ¿Vale? ¿Y dónde tengo que ir? ¿A este? ¿Para qué? Que te voy a poner fino, cabrón Toma, puto Vale, perfecto Vale Más fino, ¿eh? Más fino Más bien el cubrirse, ¿eh? Vale, vale Toma Bueno, lo que quería aprender Más que nada Era cubrirme ¿Vale? Sé que lo voy a tocar un poco, tío Porque esa mierda Me ha bajado bastante los frames Vale Vale, ya está Ya no quiero más Ya he tenido bien por Ya está bien por hoy, chaval Me voy a toquetear un poquito, tío Porque así que me va un poco laje Igual Toma de batalla Lo he puesto a 200, tío Porque no creo que me tire más, ¿sabes? A ver, medio Calidad y textura A ver si lo pongo abajo ¿Qué pasa? Al menos se ve, tío Sobre eso fue ahí Bueno, aunque me da igual, ¿eh? Lo pongo a medio abajo Me da igual Lo voy a poner en medio Trae de personaje Vale, esto sí que lo voy a dejar como está Esto lo voy a poner en bajo Enfoque de luz Enfoque de luz Esto me den por culo Es MMA Creo que este es el bueno A ver Tengo la manía De darle a correr ahí Hay que ir toqueteando, tío Hasta que le pille el punto Tipo de sombra Ninguna A ver, así Vale Más o menos Joder, tío Pero es que le quito cosas Y encima Peor No lo entiendo Hay cosas que no entender A ver GPU Pues tampoco me consume Toda la GPU, tío No lo entiendo Vale Esto es lo único Que no tengo que tocar Ahora voy a subir el filtro A 8 A ver A girar Sí que es verdad Que va mejor Así Voy a probar por dos Y si no Ya lo dejo así A ver Por dos parece que me va mejor Bueno, más o menos Déjate Bueno, para salir El tutorial Está Saliendo Bueno Al menos lo puedo jugar Ya salgo Seguramente me lo acabe Comprando para consola Porque así No lo disfruto bien A saber cuando salen Equipos Lo suerte de tener El Equipos Que tiene Eso de los juegos Como está este En Real Leadsers En Equipos Tiene La mierda esa Que mete Leadsers Como hizo con el AR Y ahora está El Atlas A ver si lo meten ¿En serio se va sin el mapa? Entonces hace cualquier cosa Tenemos poca comida Vamos a tocar esto Tenemos poca comida Hay un pueblo al norte De aquí Donde podamos Comprar Provisión Y encontrar La vida Es un mejor Piloto que yo Así que te dejaré Viar el camino Vamos La carraya Puedes probar El mapa del mundo Moviendo la cámara Con los botones Y disparar la vista Haciendo clic En el botón derecho Y agrazar al ratón Vale Vale Pero primero Espera el carraya Para mover a tu grupo Haz clic en el mapa Obligación Destina A menos que hayas Hecho clic En áreas Inaccesibles Como montañas O el mar Vale Salir Ahora coño Que le pasaba El mapa tío Está un poco Buja Muy bien tío Pero que quiero mover El puto muñeco Bueno ¿Cómo gira el mapa? Vale Vale Tengo que ir aquí ¿No? Bueno es que a lo mejor Me tarda en carga Las texturas Tío Es que ya os digo Me va justo justo El juego Tengo mucho de RAM Un 4 core Una gráfica de 2 GB Y mirad el mínimo Estoy justo en los mínimos De un paseo Tengo que ir a dar un paseo Con una gráfica un poco más potente Seguro iría justillo bien Por eso digo A ver si lo sacan En el Xbox Tío Me lo pillo Que ahí Ahí mira bien Un poco como en el Atlas Me va como en el Atlas Que me debería ir como el otro Porque realmente Es el mismo motor gráfico Que el Warband Solo que el han mejorado poco Y el Warband Sé que me iba bastante bien Estamos aquí Supongo entonces Necesitamos comida Y después de eso Tal vez Algunos hombres Vengan con nosotros Vale Vale Tengo un caballo Y todo Con el Capitán Pueden mantener Pulsado la tecla Left-Alt Para ver la ubicación Del líder Left Hostia Pero el caballo Va en alto Hostia Va como en life El caballo Le va dando Pues va bien el caballo No va mal Hostia Hostia Va mucho mejor El caballo aquí Que en el antiguo Pero mucho mejor Nada que ver Loco Left-Alt A ver ¿Dónde coño está Left-Alt OGR será ¿No? A ver Nozón Ah Lo tengo que dejar Director de Hamais Hostia Pero lo tengo que dejar Pulsado En serio Hostia Esto si que es una mierda Esto si que lo podían haber dejado Que le diera dos veces Y se quede rayada Bueno Hasta ahí el pago Tampoco hay pérdida Hostia Como mola el caballo Me ha encantado Como va Va muy fino A ver Y para bajar Hostia Va muy bien Pero Hamais Soy Hamais Jefe de esta aldea ¿Qué te atrae por aquí? Necesitamos ayuda Algunos asaltados Han llevado cautivos A nuestros hermanos Menores Creemos que puede haber Pasado por aquí También atraparon A tu gente Lamento escuchar Ah Tengo que salvar a mis hermanos Bastardo También han matado Y se ha caído un poco Estas partes Muy bien Hay algunas personas Por aquí Que se unirán a ustedes Para ir tras ellos Si les pagan Por su equipo Muy bien Una vez que hayas hecho Tus preparativos Ven a hablar conmigo Nuevamente Puede que tenga Una tarea para ti Y más Tras los asaltantes Ok Pasé de esta Estructura Manté presionada La tecla TAP Si pero Me acuerdo yo Que en el antiguo Que como te bajaras Del caballo Lo podías perder Al entrar en las ciudades Primero me voy a subir Al caballo Este caballo Si que es un poco Mierde Para subirse A ver TAP Bueno Todo es cuestión De acostumbrarse La textura Que si se ven más Pero otras están pasables Déjate También es eso El juego acaba de salir Lo tendrán que ir optimizando Está en Se reclutar tropas Tu hermano te ha pedido Que encuentres Al menos cuatro hombres Antes de salir Donde sale el dinero Que tengo abajo No Hostia es que tengo El café en medio No veo Me voy a pegar un traico Ya que estamos Esto que es Misiones Personajes Recrutar tropas Me voy a petar De tropas Hostia pero Tendría que comprar comida Dependiendo de tu relación Los nombres Te pueden haber De recrutar más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se siente Ordinaris ¿No? Vale Comprar productos También comida Que me muero Grano Voy a comprar Todo lo que pueda ¡Ay! Se me ha cogado No, no, no quiero Una oveja Y esto que hago yo Una oveja No la quiero Vale Hemos terminado Nuestros preparativos Una tera para nosotros Podemos usar Su amistad Está bien En la parte superior Derecha Muestran las personas Importantes En su ubicación Actual Haz clic en el retor Retrato del líder Para hablar con él Ah, directamente Ah, vale Pero este es el que va conmigo ¿No? O sea ¿No hace falta Entrar en la ciudad Con esta gente O te metes ahora Para ir O sea Es como Un O sea Si soy el anciano De la ciudad Este Como se llame Es una buena opción Para no tener Que estar entrando Al pueblo Antiguamente Buscarlo Otra vez Con solo Pinsar en la ciudad Voy a hablar con él Director Jamensí Es el tipo este Pues hace lo que necesitas Ahora sobre el asunto Que mencioné Anteriormente Hay un médico errante Que viene de vez en cuando Nombre de Nombre de Tácteos Trata A las personas De forma Gratuita Lo que Lo queremos Mucho Bueno Lo vimos Por última vez Hace unos días Llevaba Una especie De cofre Por lo que Era muy misterioso Estaba en una especie De búsqueda Dijo Dijo Que no nos dirá más Se puso en camino Unas horas Antes de que Los asuntantes Venieran por aquí Bueno En realidad No es No es del tipo Mundano Solo el tipo De persona Que tropezaría Con una trampa Y dejaras Y dejarías Ser sepultado Estamos preocupados Por él O sea Un tío Muy tonto Debo estar atento A él Este tácteo Estaría Muy agradecido Tal vez Si está vivo Y bien Te contará Un poco más Sobre su búsqueda Abandonar una misión Para salir de una misión Puede mantener Presionada En la tecla TAR Esto Lo regresaré Al menú De campamento Donde puede Comprar Mis Pero yo no quiero Abandonar la misión Lo que quiero Es salir del pueblo A ver Voy a pedir esto Como era Alto A ver Si le doy aquí Saliendo ¿No? Espero que no me voy a abandonar la misión Es que han puesto el mismo botón Abandonar misión Que el de Salir del pueblo Ahora me ha dejado aquí En la duda Misiones Escarcer y rescatar viajeros Mira alrededor de la aldea Para encontrar el grupo Que capturó al viajero Vale Confirmar Vale Lo que quiero es mirar por el mapa ¿Cómo que no puedo mirar el mapa? Ah vale Ahora tengo que darlas a salir Vale Estos eran los tipos Esto ¿No? Raiders Patrullando alrededor de Tabea Pasión bandido de la montaña Hostia tío Pero no sé ¿Cómo giro la cámara? Vale Vale Son estos Vamos acá A ver que ya se me da Creo que tengo lanza A ver si le puedo meter con el USA Creo que Que sí Que al subir un poco USA Tendré Me llevo allí una vara No me acuerdo No me acuerdo Cómo sacan las armas Creo que no En los números Vale ¿Cómo saco el arma? Puedes decirle a tus hombres Que carguen Abriendo la interfaz De órdenes De movimiento En F Y eligiendo cargar Con F3 Vale ¿Cómo? F Órdenes de movimiento Con F F No hace nada Vale Presión Joder No lo veo Montar Suelta Línea Enemigo Carga Vale Y ahora ¿Cómo le doy? Ahí Atacar Tío A tomar por culo A ver ¿Cómo me cambió el arma? Tío No F4 fuego Formal Voy a quitar esta mierda Porque me estoy rayando Quítame el F3 De los cojones Tengo que prender las cargas Tío No era muy fácil de usarlas Y lo usaba con el mando Tío ¿Cómo cambio la puta arma? ¿Cómo cambio la puta arma? No Tío Sulta Sulta ¿Cómo cambio de arma? Tío A ver Espera Tío Cambiar arma X Vale Bien Bien Muy bien X X Tío ¿Por qué no me coges la puta lanza? No No entiendo una mierda Que no va tío Los controles Cambiar de arma Cambiar objeto No un pad ¿Cómo que no un pad? Si me ha enganchado el puto micro Mierda Tío Que no puedo cambiar de arma ¿Qué cojones pasa aquí? Ah mira Desplazarlo hacia arriba A ver si es esta mierda Ahora coño Lo que he aprendido Ya se han cargado todos A buenas horas Tengo que aprender cuál es el de cargar y a tomar por culo El de seguirme Presiona esta ¿Qué es lo que pasa tío? Ya no me acuerdo los botones con el teclado y el ratón Esté acostumbrado a jugarlo con el mando esto A ver si esto es que hago Rescatar y tomar prisioneros Después de una batalla muy reñida Es posible que tengas la opción de tomar a algunos prisioneros O reclutar a aquellos que han liberado a tu enemigo Ambas opciones se hacen transfiriendo las tropas a tu grupo Haciendo clic en el pequeño botón de la flecha de la izquierda Vale Estos que me los mando para mí Prisioneros Para hacer por 5 Hola Que estoy pisando Si cabrón Nada que solo tengo prisioneros Armadura de Pérez Pues no tengo nada ¿no? Armadura 2 Podría armas Esto que hago me la meto en el Vale Esto va aquí y esta ¿Cómo que la tocan en el mismo lado? Creo que es mejor la que llevaba ¿no? Hace vuelta una escuda Al net de luz ¿Qué coño es esto? Esto se puede ser para el caballo ¿no? Alguna armadura Bueno Hostia, eso está guapo ¿eh? ¿Esto qué es? Traje civil Traje batalla Todos Todos ¿Vale? Como ya está ¿no? A ver que esto está más lejos O estos mismos O estos mismos Que me pillan más cerca Espero que no me los maten Y no me matan son los héroes Supongo que será como en el antiguo Te lo dejan inconsciente Durante la batalla Vale ¿Cómo hago para que carguen directamente tío? Suelta Si hago así ¿Cuál es el de carga? A ver Puede indicar a tus hombres que carguen abriendo la interfaz de orden de movimiento con F Y eligiendo cargar A ver F3 tío Suelta caballería No Es que no va bien tío No sé tú que al final me matan Toma Todas las cejas Hay fuego amigo eh Hay que tener cuidado con eso Me voy a acostumbrar al caballo también tío Toma Toda la boca la ve tío Muy de viaje Están huyendo ¿no? ¿O no? Hay que tener cuidado que no me maten a nadie Me han matado a uno eh Ojo Tío F F F Nada F no va tío Tío Cargar hijos de puta No va tío No va tío Lo de las cargas tío No lo acabo de pillar No lo acabo de pillar Es que nunca lo ha llegado a pillar estas cosas tío El que sepa jugar va a dirá Que tonto ¿no? No sé tío Que quieres que le haga no lo pilla Como siempre jugaba con el mando Como si fuera nuevo realmente Con la mierda esta de las órdenes Tongo en toda la frente No está ¿no? Como me han reventado Soy un jodido noob La danza esta no quita una mierda Tío Me jodas que se ha quedado pillado Se corta porque Si veis que se corta el vídeo de golpe Es que ha graseado Esto no lo entiendo tío Es que hay cosas que no las pillo tío Me pone pulsa si Pulso si Si tus cojones Esta es mejor Es mejor la mía Tengo entendido que esto va bien no venderlo Que va mejor desmontarlo Porque se ve que vas aprendiendo las armas Y es como que de suerte Te sale Yo que sé El mango El hacha Lo que es Lo de la punta No sé qué Lo vas aprendiendo por partes Bueno Ya nos quedarían estos ¿no? ¿Este quién es? Grupo de chenón de mano Fracción oculta Ojo Esto a ver si van a ser chungos De esto Sosteniendo Propietario Acción mano oculta Tropas Para ver más información Alto No me entero mucho aún Tengo que echarle horas Tío Es que esto es como todo Aunque la verdad es que este tipo Pone el mando Tío La batalla no me mola nada Tío Jugar con el tecla Y por qué no cargan Tío Si es que le doy a F3 Suelta Línea ¿Cómo lo hago para cargar? Tío ¡Verdad! Vale Toma Buah Lo que me encanta que paso es tenerla, tío Oh, que buena, me la ha bloqueado No hay que buscar que le estamos haciendo al hombre No está, ¿no? Ya con esto ya me puedo bloquear ¡Hemos ganado! ¡Wing! ¡Wing! Este así mola, ¿eh? Cuando ganas ¡Wing! 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 Poco a poco, gente Es que lo de las ordens NES, tío, no... No le tengo que pillar el rollo, ¿eh? Es que lo que no me mola... Quizá me equivoque, pero es que yo lo puedo hacer cargar a una zona en concreta No puedo decirle cargar y ya está, ¿sabes? No me acaba de hacer mucha gracia Vale, ahora... Pone por 5, ¿no? O sea, ahora tendría que poder Shift Este botón, ¿para qué cojones está? Si no puedo hacer nada Vale, ¿qué cojones? Bueno, ahora tendría que... a ver... Tendría que mirar a ver cómo hago para... Bueno... En caso de a ver, primero, es que... Los asaltantes habían estado arrestando Parece que... Resecos y exhaustos Les das un poco de agua y pan Y después de un rato, uno se tambalea y llega a ti Está bien Bueno, creo que este es el de la misión Sí, el Tácteos No sé quién es usted, pero estoy en deuda con usted Estos bandidos nos habían llevado a nuestras muertes Mi nombre es Tácteos, soy médico de profesiones Estaba en... Bueno, un poco en una búsqueda Pero ahora estoy pensando que realmente no estoy hecho para este tipo de cosas Estaba con una caravana y salieron de la maleza Estábamos rodeados y superados en número Así que nos dimos por vencidos Supuse que nos mantendrían con vida Solo por el rescate Pero luego comenzaron a azotarnos A toda velocidad, sin agua Y estaba a punto de caer Podría sentir los signos de un golpe de calor Y se lo dije, pero simplemente me azotaron más Su grupo no hubiera venido Tal vez tengo una manera más... Tal vez tengo una manera más... Agradecerle adecuadamente Buscando unos niños capturados por los asaltantes ¿Puede decirnos algo? Tengo que no he visto... Tengo que no he visto niños Pero después de que nuestra caravana fue atacada El jefe de los asaltantes Al que llaman Radakos Tomoy se fue con nuestras pertenencias Más valioso Incluyendo un cofre que tenía Parecía estar controlando Más de una banda atacando esta área Si este lote tiene Este lote tiene A tu familia Entonces creo que Él sería el que debería saber Como no me queda nada de valor Para pagar tu ayuda Te diré esto Si te pones al día y derrotas a ese rufián Puedes recuperar mi cofre Contiene un adorno valioso Que me dijeron que podía ser Gran valor Si supieras donde venderlo Estaba tratando de obtener más información al respecto Pero como digo Me han azotado todas las... Me han azotado todas las ganas de viajar En este momento no creo que aventuremos Más de 20 pasos de un pozo mientras viva Lo tendremos en cuenta Me parece mucho Y sospecho que este lote lo regalaría por algunas monedas Pero lo obtuve de un mercenario a quien traté una vez Y juré que estaba relacionado con Nerexes Follí No sé lo que eso significa Excepto que Nerexes fue Por supuesto el emperador que murió en la batalla hace unos años Tal vez puedan descubrir su verdadero valor Gracias por salvarme nuevamente Espero que nuestros caminos se crucen nuevamente Pues muy bien Radagos, luego como te llames A ver, ahora lo que quiero saber Grupo Vale, ahora como hablo... Como era lo de hablar con esta gente Shift No, tío, el signo es Como hablo con estos Y ver... Como... Como los contrato, tío Recultar prisioneros Mantén prisioneros Si, izquierdo Para hacer por 5 ¿Qué cojones? Nada que no haga, tío No puedo reclutarlos Es que antiguamente podías hablar con ellos Si te decían sí o no Pero es que ahora ni eso Mira, aquí no hace nada Si, izquierdo Es este, tío No hay otro así No sé, tío A lo mejor aún no me dan la acción Bueno, ahora supongo que tendré que volver aquí, ¿no? Che, me voy a mover Un momento, eh Me voy a mover lo de grabar Que me tapa lo de arriba Lo voy a poner aquí, a ver Un momento que esto va más lento Lo de mover la mierda esta de grabar Tengo que darle 40 veces para que se mueva Ahora, coño Escondite Ah, mira Ah, vale, vale Tengo que ir al escondite Voy a reclutar tropas No puedo reclutar más ¿Esto qué es? Carvales, sorties, pinzas Comprar productos Vamos a comprar más granos No sé cómo comerán Pero por si acaso compro mucho Comprar productos Pero no puedo comprar armaduras ¿O qué? No sé si se lo ven lo que pasa No sé si se podrán fabricar armaduras, la verdad Yo no me importa Pero yo las vendo Si se pueden fabricar Por mala suerte Bueno, la ropa parece que no se rompe Es que esta que no vence, tío No sé qué puedo hacer y qué puedo dejar de hacer Ver este que dice A ver si me da algo Rescatar, tío Ya la misión está hecha Lo que tengo que ir al... A ver... A los otros también No sé qué hay A ver... No sé qué hay Mierda... Bueno, tengo que hacer lo del sitio ese y supongo que ya... Hostia, en el antiguo no me acuerdo yo bien que si mataba un pollo o algo así... Me volvía malo... No lo voy a liar así, porque es que... Si nada más empezar me pongo a matar pollos y cosas... Lo que me faltaba ya, ¿sabes? Bueno, tengo que ir aquí a esconderse de radagos... Porque estoy muy controlado de las peñas, tío... A ver un pueblo cercano... Voy a ir para aquí primero... Nada... Pues tengo que ir con los ocho por huevos... Hostia, tío, lo que no sé cómo se girará la cámara, tío... Yo me acuerdo que en el viejo podías... Amigo, vale, pin derecho... Vale, vale... Vale, vale... 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 Y half jaarito... Atacar... Siempre que hecía como el viejo... En los escondites solo voy de así la pata... Vea... Yo tengo ganas de tener mi castillo, pero está aqui tenga eso... ¡Madre mía! Lo puede pasar un mes... No creo que tanto, pero no quien sabe. Una semanita tranquilamente. Ya ves. Vale, primero... ¿Cómo saco el escudo? Escudo... ¡Escudo! Ah, que no tengo cuña. O sea, como le hago pan. Que malo, macho. No sé quién es peor, si él lo o yo. Cuídos latigazos. Oye, peña, que se me han dado para aquí, cabrones. Para aquí, desgraciados. Ah, vale, que me sale prohibido. Hay que venir para aquí, pedazos de cabrones. Tío, ¿cómo cojones hago esto? Lesiones de escondite comienzan con el enemigo sin darse cuenta de tu presencia. Orden a tus torbras que te sigan con los atajos F1 y F2 e intenta... Ah, eran F1, coño. Ah, mira, era esto, coño. Mira la posición. Síganme. Carga, F3. Andame por culo, carga. F1, F3, vale. Vamos. Tío, tiene que haber algún botón para correrlo, que no me acuerdo cuál es. Joder, sabía que era ese el atajo, pero claro, con el mando estaba acostumbrado a pulsar dos botones y... No, 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 no. No, 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 no. Eso es por el tiempo que llevo sin jugar, que ya ni me acuerdo que tenían qué botones era el F1, el F2... Yo pensaba que era todo con el F3 ahora mismo, ¿sabes? O sea... Se me había olvidado todo por completo los comandos. Bueno, entonces ya más o menos lo tengo claro. ¿Y el F2 qué es? Intenta combatirlos en pequeños grupos. Pequeños grupos hombres. Reventarlos. ¿Cómo corren tanto, tío? Es que tengo que saber... A ver, espera. ¿Cómo hago para correr? Hasta que defender, bajo, arriba, derecha, izquierda, defender, actuar, saltar, gastarse patado, golpe, campeón, etcétera. El personaje, tener cámara... Hostia, puedes editar estandarte. Reino. Ciclopedia. Misiones. Menú de orden, eh, no sé qué. ¿Y el juego? ¿Esto qué es? Número de cadáveres. Me voy a poner bajo. Oye, tío, no se puede, ¿o qué? No, no se puede correr. Salir, arriba, abajo. No sé ni qué da de ataque, depende. Que más si intenta, a ver, me intento saltar, agacharse. Hostia, pues está como el viejo, tío. En el viejo creo que no podían... Solo puedo correr subiéndome la stamina, eh, como se llama. Hostia. Que vienen los chetos. Lamentarlos. Entonces, ¿quién es este que viene a través de mi lugar de trabajo y mata a mis empleados? Escuchamos que te llevas a nuestros hermanos, pequeños y hermanas. ¿Dónde están? Hostia, esto tiene una armadura que me la voy a quedar, eh. Está guapa. Estas de vikingo, tío. Estas son las que molan. Buen cielo, necesitaré una descripción mejor que esa. Mis hombres han desechado docenas de pequeños mocosos en esta región. Muy buenos terrenos de caza. Ya envía a la mayoría de ellos al sur a un mercado de esclavos. Sin embargo, lo sé. Lo sé. Lo sé. Que su búsqueda de sus parientes es infructuosa. ¿Qué tal si se limpia y salva sus propias vidas? O eso os lo esfuerzo a la sangre que ha derramado aquí con sus lenguas. Usted y yo podríamos resolver esto uno a uno. Bien, te enfrentaré a un duelo. No me enfrento a los esclavistas. Hombres, ataquen. Sí, porque yo creo que me va a reventar ahora mismo, eh. Este gato equipado. A ver si me revienta, me ha metido un golpe que casi me deja seco. Eso ya lo haré cuando pueda, porque ahora mismo... Ya está. Ya me ha metido un viaje, me ha quitado casi la mitad de vida de una hostia, eh. Menos mal que no le he dicho que voy a... Menos mal que no me he puesto gallito, he dicho venga. Que esto hasta que no tenga armaduras no me la voy a jugar, eh. Usted está muy guapo, eh. Cómo han cambiado los escondites, tío. Que luego te salen los tíos, te hablan, no sé qué. Y son los... Como si fuera un boss, ¿sabes? Me han hecho rollo boss. Está guapo eso. Dime que me ha ido a la armadura, tío. No me jodas. Bueno, reconozco la derrota cuando la veo. Si voy a ser tu cautivo, permíteme presentar. Soy Radagos. Radagos. Hostia, me suena, pero no sé de qué. Me has cortado el cuello, lo cual fue un movimiento inteligente. Estoy seguro de que puedo encontrar una manera de que valga más para ti vivo que muerto. Que nos ayude a recuperar a nuestro hermano o hermana. Tú balancearás de un árbol. O necesitarme ayuda. Recuerda, si quieres recuperarlos vivos, eso es mira. Es mira, mis hijos. Tienen algunas instrucciones bastante específicas sobre qué hacer si hay un intento de rescate. Saldaremos a la carretera. Recuerde, si me caigo muerto de cansacio o me ahogo en el río, eso es para sus pequeños queridos. No espero un palanquín acogedor ahora, pero será mejor que no me dificulte demasiado el viaje. Tío, dame la puta armadura y déjate de chorrar. Tío, como los subo para arriba. Como los contratos, tío. Dime como cojones los contratos. Vamos a ver. Amigo. ¿No? Topa de jefe. ¿No puedo o qué? No puedo, tío. No puedo, tío. Te encuentras con un cofre con una vieja pieza de bronce. Está tan mal... Tan mal tratado y corroído que podía haber sido desde una copa hasta una corona. Debe ser el cofre táctil mencionado. Tenía algo que ver con la locura de Nerezes. No son. Esperaba encontrar más tesoro aquí, pero creo que los negocios no iban demasiado bien para Radagos y su pandilla. ¿Este quién coño es? Este iba conmigo, creo, ¿no? Sin embargo, encontré esta pieza de metal de aspecto extraño. No parece demasiado valiosa, pero podría ser el artefacto del que estaba hablando Tateos. Entonces podamos venderla a uno de los grandes nobles por un precio considerable. Muy bien. Entonces salgamos a la carretera. Tengo una mejor idea. Tendríamos una mejor oportunidad si nos separamos ahora. Tomaré Radagos y buscar el mercado de esclavos. Buscar una forma de liberar a los niños. Sin embargo, debemos tener cuidado de no poner en peligro sus vidas. Debe ser mejor simplemente comprarlos. Sin embargo, necesitamos tener nuestros bolsos llenos para eso. Tendré que llevar a estos hombres con nosotros. Radagos es desvaladizo. No quiero que se escape. Entonces quieres que recaude el dinero para rescatar a los pequeños. De hecho, tendrás que encontrar una manera de hacerlo. Quizás esta cosa de bronce pueda ayudar. Tateos dijo que podría valer una fortuna para la persona correcta. Si logras que no te maten, si dices la verdad, debes tener cuidado. Nunca reveles qué tienes, pero trata de entender su valor y cómo se puede vender. Una cosa más. Cuando hable con nobles y otras personas importantes, asegúrese de presentarse como alguien de una familia distante, pero distinguida. Con un poco de nobles y demás. DRAGÓN. Usar nuestro apellido si lo desea o crear uno nuevo. Tendrá una mejor oportunidad de obtener una audiencia con nobles y será más fácil para mí encontrarlo. Preguntando por ahí Ah, mira, ya me hago mi banderita ¿Tamaño? ¿Qué tamaño? ¿Tamaño de qué? Ah, el dibujo Qué pocos, ¿no? Ah, mira, vale, vale A ver si está bien antiguo signo ¿Ves? ¿Está guapo? No, no creo Son feos Ah, mira, era algo uno parece Era este, creo, el que tenía yo, ¿sí? Sí, creo, era este Es el que usaba yo en el Warband La verdad es que son muy feos todos, tío Este, bueno, no está más Ah, mira, empelear Usted está guapo, ¿eh? Nada, nada, yo en mi línea ¿Dónde está mi logo? Pocos colores, ¿no? ¿El dibujo? ¿Cómo pinto el dibujo? Colo de fondo, colo del sello Blanco y negro Blanco y negro De pocos colores, tío, qué asco Lo vamos a dejar así Son la carretera ahora Una vez que encuentre a los pequeños Ir a buscarte Vale Debo ir quedando con los nombres Porque Una batalla dentro Lo que cabe de momento Esto me va a dar bien Luego ya veremos Esto voy a terminar Ahora Explorar Cala Radia Busca y activa Investigue la locura Eh, eh, eh Encuentra el escondido Me está soltando ahí Raiders 1 Vale Tenares Aumenta su tenares a mil Constituye tu clan Hay una llena de peligros Pero también de oportunidades Para enfrentar los desafíos Que te esperan Necesitas construir tu clan Tu hermano te dijo Que hay muchas maneras De ir sobre esto Capturados Capturados en la ciudad Otro cualquiera Sea el camino Que elijas seguir Viajar solo te haría Una lección Una lección fácil Para quien se cruza En tu camino Sabes que puedes Reclutar hombres Para que te sigan De los notables De los pueblos Y ciudades Aunque puede pedirte Un favor o dos Antes de que te permitan Acceder a sus luchadores Más valiosos Naturalmente También puedes encontrar Más personas En las tabernas De Calralla Sin embargo Estos tienen A favorecer Clanes más establecidos Haz crecer tu grupo Para 20 hombres Pero esto que son Como logros Construye tu clan Nobles Que quieres Nobles Con quienes Hablar Esta explora Claroradia Puedo tener Más información Sobre el Partejuaga Tiene su importancia Al preguntarle Cualquier señor Dame Sobre la historia Reciente del imperio A la aldea Tabea Cuesta Es el escondite De la pandilla De radagos Y de ratalos Comienza El rescata Viajero Comprar grano Vale 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 Lanza El nivel Uno De clan Renombre 14 Gire Uno Compañón Vale Que me haga Con un compañero ¿No? Y esto Personaje He subido Algo colisión de borde, daño con una mano aumentó un 4%, nivel de habilidad no requiere, esto creo que es HP esta, 4%, debido a aumentar en 3, no es verdad, vale bueno, esto cada vez que vayas subiendo te van dando más cosas vamos con el atletismo amigo el canal puede producir hierro crudo de manera más eficaz al obtener 3 unidades de hierro crudo de una unidad mineral de hierro y esto que es el canal puede usar un método más eficiente de producción de carbón que produce 3 unidades de carbón a partir de 2 unidades de madera dura ok creo que ahora no me puede interesar, es el lingote hombre, si de 2 saco 3 y de aquí de 1 saco 3, yo creo que está claro que iba a llegar a como, como subo esto vale ok, por esperar un asentamiento, vale, esto lo mismo no me interesa, medicina, esto sí con la idea de como, de tener una navaja, fijar el gozo por la de vida, nada más confirmar vale ahora me tiene que dar habilidades, ¿no? tengo que subir los dos, para que me dé una ahora entonces Toma bien tenerlo, tío, porque tarda menos en curarte Misiones, construye tu clan Me estoy la locura Vale, pero no me sale, ¿no? Campo de entrenamiento O sea, el mapa entero O sea, pues salió en el imperio, tío Que creo que aquí aún no está bien hecho el juego Y si empezáis en el imperio Tendría que haber salido allí los tíos estos Como no soy del incubador Voy a ir a una ciudad A ver, en una ciudad me pagarán bien, ¿no? A ver, inventario ¿Dónde está el objeto ese raro? ¿Dónde me sale eso, tío? Cantendón Cantendón ¿Solo tengo una tropa, tío? No lo entiendo ¿Dónde está con mis tropas? Bueno, ya tengo alguien más Mira el torreón, mira la arena Mira el listito de taberna Voy a ir a la taberna A ver 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 ¿Qué botonera, tío? ¿Shift? No Control Alt Vale, aquí Temesio es el ladrón No, a lo mejor es ese Hostia que la... Llego aquí, ¿no? ¿Esto es el ladrón? Ah, no es ese Este es el amigo, supongo Temesio es el ladrón A ver A ver A ver Con este ¿Qué pasa, forastero? ¿Quién es usted? Mi nombre es Baldwin, señor Hábleme de usted Soy Baldwin Saltemos las bromas Y vayamos directo a los negocios Muy bien ¿Entonces qué es? ¿Puedo usar Alguien como tú En mi empresa? Muy bien Voy a necesitar precisamente ¿Eh? No puedo permitir ¿Estás loco o qué? Me pide el cabrón ¿Qué me pide? ¿Mil y pico Cada vez que cobres? Que claro Ahora tengo que saber Cuánto Cuánto es cada dinero A lo mejor Mil es una miseria Y Para mí es mucha hora No es la anfitrión Que se cuenta Salud un viaje Lo juegas a tablón Se me considera un maestro De este juego El pasatiempo tradicional De imperio Si estás interesar en jugar Toma asiento Y empezamos A tablón A ver Vamos a probarlo ¿No? ¿No? ¿Cómo me siento? A ver Joder Es difícil Esto es como el caballo No está muy bien implementado ¿Eh? ¿Es como las damas? ¿Es como el desafío Puede soportar el comenzamiento Estoy listo para ofrecer un desafío De error Dificultad Variable Has no been Ser peor Y el juego Amistoso Está bien Juguemos Seré Seré Atacantes Seré Atacantes No A ver Comecemos Joder ¿Qué coño va esto? ¿Cómo jugar? Tablón Es un juego De atacantes Negros Versus Defensores Blancos Los atacantes Superan el número A los defensores Pero los defensores No tienen Que capturar Para ganar Su objetivo Es para Figurar Su rey Pero un central Le sigue el mismo Movimiento Y la legatura Que los otros peones Los peones Pueden moverse A cualquier mosaico En dirección Vertical o horizontal Pero nunca pueden saltar Sobre otros peones Pero no pueden moverse Sobre el mosaico central Una vez que el rey se va A este azulejo Ella no puede cruzarlo No lo pillo No lo pillo Las capturas en la grisa Rodeando a un peón Contrario de ambos lados Con tus propios peones O sea Es que hay que poner Dos juntas Pero también se pueden Capturar Bloqueándolos Contra la casilla central Esto funciona Para ambos jugadores Los atacantes Ganan cuando pueden Mover a su rey A cualquier borde Del tablero Los atacantes Ganan cuando Capturan al rey O si pueden evitar Que todos los defensores Se muevan Vale O sea Sería Vale Me comio una Vale A ver Se lo pongo aquí Vale Vale Te tengo pillado Al rey Es que así Jaque mate Ya esto A ver Si le hago así Dime como el rey Vale 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 Si lo hago aquí Me lo va a comer Es un poco como la tamas Le voy a hacer una trampa A ver si pica Bueno Ah claro que podemos mover un montón de casillas Bueno Bueno no está más el juego No está más el juego Nunca mata A ver Estoy en una putilla No En el antiguo No está más el juego 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 Temestrios 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 es el que está aquí, ¿no? A ver Alt Temestrios Está en el explorador Ah, mira Mira, este es como viejo O sea, que son muy caros, tío Ciudadana Imperial Llevo aporos Voy a meterme en la arena Ahí creo que te dan Te dan armaduras Y cosas Si pillas un torneo es lo que pillabas Ya cosía, bueno, es que no No me acuerdo He estado viendo algún vídeo por ahí La verdad es que pensaba que iba a empezar a jugar Lo de inglés Armado por mirar, por buscar la traducción He triunfado, ¿verdad? Encima era colega El primer vídeo que me sale era de un coleguilla, ¿sabes? El centro de la ciudad Mira la arena El sitio de la cabena Recuerda la tropa Comercio Ir a la reguilla Era aquí por un tiempo Comercio Mula Hostia Una mano Espada de una mano Espada de una mano Velocidad de giro Opinion Daño de giro De style Dooku Daño de empuje Te das es el daño es el giro, es la espada de una mano, espada de una mano, pero es que no sale el daño, pierce, cortar, me pinta que es mejor que la mía, velocidad de giro, eso supongo que será la velocidad que tiene el arma al pegar, daño por giro, cortar, pis, velocidad de empuje, longitud, eso suele interesar bastante, la longitud, voy a pillar la espada de esta, que tal, una cachiporra esta, es un escudo, escudo grande, puntos de vida, eso es lo que me interesa, puntos de vida, puntos de vida, nivel 2, nivel 1, nivel 2, nivel 4, nivel 3, espero que no me afecte el nivel para llevar esto, 300 de vida, o al lado del desierto, supongo que los puntos de vida son los que más interesan, nivel 2, pero hacia 82, hacia 82, nivel 3, 400, escudo grande, escudo grande, a recorrerse el de 300, este, quedo pequeña de caballería reforzada, hostia de caballería, a ver me voy a pillar este para mí, y este para mí, ¿me hay armaduras tío? Amigo, ¿cuánto dinero tengo? 800, un casco tío, me hace falta, hat armor 23, 27, 23, 27, 14, o sea, contra más para abajo mejor, hola mil y pico, están locos, yo creo que lo mejor es pillar mis mierdecillas primero, mierda de armaduras 2, es que tampoco me protege mucho más, eh, paridad precio tampoco te creas tú, yo creo que me esconde más una pechera, bueno, yo creo que estoy armando las 3, yo creo que estoy armando las 3, hostia, esto es carga para... madura de caballo, ah, pero el mío ya tiene, ¿o qué? ah, mira, sí, peso 5, pero este no tiene carga, hostia, pues casi que parezca que... carga 150, ah, depende de las tropas puedo cargar más o menos, capa, eso de la capa tío, no me voy a gastar toda la pasta porque seguro que las tropas luego quieren cobras, a ver qué va en la ruina, eh, voy a ver qué es reventar a alguien a este mío, vamos a reventar a los bandidos, ¿no? a ver qué sueltan tío, vendo algo y me voy al torneo este joder, no a ver si corren, mira, este me puede dar misiones, tal vez hay una exclamación seguro, ahora bien, no te acerques más, perdona, eh, pero... uno no puede ser demasiado cauteloso, le pido su nombre, vale, ¿y quién es usted? mi nombre es Valdir, madame, ¿puedo preguntar su nombre? me hace como Valdir, anotelo, lo escuchará mucho de mí, soy Rajea, emperador legítimo de los carradianos, soy la dama de Licarón y Onira, ¿qué es Nezretzfoli? bueno, eso es lo que algunas personas llaman la gran batalla de Penrak, en el año 1077, emperador Nezretzfoli, dirigió su ejército, acompañado por Kuzahich y Aresay, para luchar contra una población de esturbanos, batanianos y blandianos, fue un desastre para él, murió en él, murió en él, pero a los vencedores no le fue mucho mejor, ya veo, algo que me gustaría discutir, tengo una pregunta rápida, y aquí para entregarle mis demandas, esto creo que es para atacarlo, algo que me gustaría discutir, si, has despertado mi interés, ¿qué tienes que decir? me gustaría probar una alianza entre nuestra familia, a través del matrimonio, me gustaría ingresar su servicio, tengo una progesta que puede beneficiar a los ambos, ¿tiene alguna aldea? ya subgenia sobre Polibia, me gustaría ingresar su servicio, ¿cómo nos serviría? en realidad la iba a hablar, en realidad la iba a hablar, tu nivel de cal debe ser 2, que putada tío, tengo que subir, hay que hacer dineros, nada, vamos a participar en torneos entonces, la arena, ¿usted hay torneo? pero vamos a hacer una cosa, guardar primero, porque esto ya sabéis cómo va, ¿guardar? ¿qué? ¿me guardas o no me guardas? ¿guardar cómo? ya no lo he guardado, 1, 1, 1, así me queda más, ¿cuál es? vale, parece que se ha guardado, o eso espero, es el torneo, ah no coño, creo que entraba a verlo solo, es que no, ¿no? ... next round, omitir rondas, salir... Hostia me da una pedaza espada eh... Salir, salir, quiero esa espada para mí, hazle y retiremé... Lo que es la arena Ingrese a la arena Ingrese a la arena ahora Supongo que esto era como el antiguo Las almas te las atarran ellos Perfecto Los amigos si viniste por los juegos Las grandes peleas me temo que no tienes suerte No habrá juegos o torneos Ya que hoy Que decir Que hoy en día en cualquier momento pronto He oído hablar Estos juegos Lo que puedes hacer son una Gran costumbre imperial Que ahora se extiende por todo carraya El tiempo daban un centenar de espadas criminales Condenados a las atacaban En uno o en otro En la arena se empaparon de sangre Muy bien Ya las cosas son un poco diferentes Por supuesto Los peleadores se preocuparon por la moral de la gente Y los condujeron hacia tipos de asesinatos más virtuosos Como guerras Pero los juegos continúan solo con armas embotadas En los juegos son los mejores luchadores del área Aquí puede ser golpear entre sí No es tan divertido para la multitud Como ver a los gladiadores Además sus entrañas por supuesto Pero más saludables para los partífices Su guerrero no es así Los juegos son una buena forma de hacerse un nombre Los comerciantes locales armaron una bonita bolsa Para el ganador traiga el talento Vale la pena venir Muchos luchan por Pasan su tiempo aquí platicando para mantenerse de forma Les daremos a los ganadores algunas monedas por sus problemas Dime cómo quedan los torneos Nos pagas por pelar ¿Qué hay para ti? Dime cómo quedan los pelar Hasta los pelar Bien, creo que lo entiendo Quiero volverlo a algo Quiero volverlo a hacer No se abre una pelea Saneopa 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 Baja al maris. Soné opa, soné opa. Joder tío, ¿no me pilla ninguna cerca o qué? Saldanis. Los caballos están libres, ¿qué hacen ahí? Hola, me pasará como siempre, cuando llegue ya se acabó. Looters. ¿Cómo llego hasta allí tío? Madre mía, cuando llegue... Me han pasado varios días. Jaldanis, tío. Jaldanis, ¿cómo era? Joder, pues ya se han puesto un punto, cabrones. Bueno, esto me lo podría jugar, ¿eh? Pero vamos al lío, que lo que me interesa es hacer dinero, que estoy en la ruina. Mira, ya están cobrando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Janeopa o cómo se llama eso? ¿Janeopa, janeopa? Son solo las tierras, son una acción así, reclutar tropas. ¿Y qué es? No. 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 Tengo que ir a una ciudad grande o algo A ver voy a ir aquí Yo creo que no hay torneos aquí Tengo que ir a una ciudad grande Vamos a preguntarle dónde hay torneos Tío, hasta por apuntarme en nombres Son nombres rarísimos, tío Se te olvidan en nada Saneopa Danústica Saneopa Danústica Saneopa Danústica Voy a buscar Danústica ¿Dónde coño está Danústica? Ah, mira Danústica Me queda tomar por culo Me parece que cuando llegue Ya se ha acabado Hombre, los torneos suelen tardar días Y creo que acabo de salir O sea, con suerte llego Hostia, creo que solo me queda uno de grano Ya ves Hay que llegar rápido, tío Voy a tener que ir a comprar antes de ir Que me quedo sin comida No, no, no O ajusto No le voy a hacer el dinero, pero ya, ¿eh? En un día ya me cobran esto ¿Qué pasa? ¿Ha petado? ¡Policía! Flipas, policía Imperio del Sur Imperio del Sur, no sé qué es Los bandidos estos, tíos, de seguro son tan curra Están muy currados, ¿eh? Los mapas ahora comparados con antes Necesito detalles Están aquí asediando Esto de café tienen ahí que no se involucre Joder, tíos, es que eso nos toca huevos ¿Ahora qué? ¿Qué hago ahora? Me acaba de ir de joder el puto juego, tío Me va a tocar empezar de nuevo, ¿qué? Lo que puedo hacer es cargar Me acaban de joder vivo, tío Que, tío, como no haga dinero rápido Me ve aquí cargando hasta el infinito Que encima los jodidos bandidos Corren más que yo, tío Yendo a un caballo En el viejo pasaba lo mismo, tío Van a un caballo y van a llevar pata Y corren más ellos que tú Eso está mal hecho, tío Por lo menos que pongan bandidos Con caballo y sin caballo, tío No sale el torneo Amigo, ahora sí que me deja Será una pelea grupal cuerpo a cuerpo Claro, porque es que como le he dado antes a mirar el torneo Ahí ya ha sido mi falla Estás, mira, me dan la espada, tío Hostia, hay un catafracto Yo voy a pata, en serio ¿Qué mierda es esta? Catafracto, hay que reventarla Sería la clave pillar un escudo, tío ¿Qué mierda es esta? Corre No, que ganamos Tío, pero no te pongas en medio, cabrón Vamos, ha matado Bueno, pero ganamos, eh, creo Bueno, aunque da caballo Lo llevo a salir, tío Me pillo una lanza Al matar al cabrón este ya, tío Que soy dos contra uno Bueno, las malas puedo ir cargando hasta que me la haga, tío No hay otra Estoy bastante jodido ahora Allá, métele un par de hostias, coño ¿Me puedo mover la cámara? Hostia, qué bueno Hemos ganado La ronda ha terminado Su equipo está calificado para la próxima etapa Ah, bueno, el peor de frente Catafracto hay que reventarlo el primero Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Hostia, mola, si viene Buena, buena Dos para dos y luego serían uno para uno, ¿no? Vale, vale, vale Joder, fácil no está, eh, déjate Vale, yo contra un arquero Pero dale Uff, he ganado, me llevo la espada, eh Grupo de Balduin Ustedes ganan el torneo al vencer al arquero imperial Entrenado en la ronda final El nombre ganado, tres Vale Ganando torneos también ganas el favor de los pueblos y esas cosas Al menos en los antiguos En el antiguo montant blade, digo Ir a torreón, ir a torreón, dar un paseo por la ciudad Un paseo por la ciudad Ir al torreón Contar tropas Hostia, pero estoy en la mierda, tío Y dinero Hostia, ¿no te dan la espada? ¿No te dan nada? Hostia, es de dos manos Una mano sin escudo, en serio A ver ¿Qué es esto? Bueno, me voy a poner las dos Mil y pico, vale, tío No, la podría vender, tío La verdad es que me cunde más venderla, sinceramente Ahora mismo estoy en la mierda Mejor de no tenerla, pero bueno, es que es mejor tener dinero Es que es mejor tener dinero Cortar tropas Comercio Comercio Capacidad cedida Amigo Yo creo que con lo que tengo de grano ya voy bien Unos guantes Unos guantes sería lo suyo también Ya que estamos ¿Eso de la capa, tío? Hostia, me he pasado ¿Cómo que tengo que pagar tanto? Bueno, la espada la ha vendido ¿No me faltaría pillar grano? ¿Cómo leen tan caro los putos guantes? Claro, no me pierdo los machetos Un casco no me vendría mal Con 200 yo creo que voy tirando 22 de comida Bueno, ya con esto podríamos ir haciendo cosillas, eh Con las texturas no veas, tío Hasta que carga no veas A ver si ahora hablando con esta se hace mi amiga No hay que ganar el torneo, a lo mejor sigue, ¿sabes? No está nivel 1 del clan, no lleva ni al 1 O sea, 50 es 1, o sea, tendría que tener 100 Para que esa tipa me ha dado caso Bueno, ya llevamos casi 2 horas Voy a guardar y lo dejamos por aquí, ¿vale, gente? Voy a guardar y eso Bueno, dicho Nos vemos, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!